Deserción, traición. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo? ¿Un traidor? Dímelo tú. ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? No. Solo hay una respuesta posible. Os han comprado y volvéis con vuestros abos. ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? Sin un juicio siquiera. Déjate de gilipolleces. ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes? ¿Traición? Os hemos servido sin resistir durante años. Hemos derramado nuestra sangre por la causa. ¡Os habéis vendido! ¡Nos destruyeron y vosotros! He sido soldado toda mi vida. He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación. Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros. ¿Es que es capaz de dar un talón? No hay nada. ¡Madreta sea! ¡En el de atrás! Hay una cosa que hay fuera. Solo que se supone que no podemos dar un lugar. ¡No hay una cosa que hay fuera! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Artión! ¡Eh, buen trabajo, Artión! ¡Sigue así! ¡Nos estamos acercando! ¡Unidad 13, prepárense! ¡Unidad 13, protección! ¡Se acabó, Coronel Miller! ¡Tranquilo! ¡Estamos reduciendo! ¡Pero los frenos de esta cosa no funcionan! ¡No te preocupes, Coronel! ¡Mis hombres dejarán una mano! ¡No te preocupes, Coronel Miller!